Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su amplia plataforma de medios de comunicación. Estamos en radio, televisión, web, prensa. Desde el año 2006. Siendo el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por el apoyo de todas las personas. Además, el grupo de colaboradores que tenemos. También las alianzas que tenemos con diversas instituciones educativas, gerenciales en Venezuela y el mundo, que nos permiten continuar siempre transmitiendo estas ideas para aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Miren, hay algo muy importante en esta serie que estamos realizando sobre psicología y gerencia, que es el manejo de la energía, sobre todo para las personas que están construyendo sus propias máquinas financieras para surfear la inflación. Y por cierto, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Gerencia para Todos, hay muchísima información resumida en infografías sobre cómo emprender, sobre cómo construir tu propia máquina financiera. Les quiero recomendar, por cierto, hay un hashtag que denominamos Gerencia para Todos, Markets, donde está toda la información de los diferentes mercados mundiales, mercados financieros, mercados de commodities, de energía, de todos los bienes y servicios que en el mundo existen, sobre todo las personas que están construyendo máquinas financieras globales, los venezolanos que quieren construir emprendimientos internacionales. Y cabe aquí destacar el tema de la energía personal necesaria para emprender. Muchas veces, producto de circunstancias difíciles económicas, dentro de nuestro país e inclusive fuera de nuestro país, los niveles de ansiedad destruyen los niveles de energía que debemos tener para sostener un día productivo. Sobre todo las personas que son emprendedores, que son líderes o que están construyendo su liderazgo, a veces la ansiedad, los pensamientos antiproductivos nos invaden. Es necesario que tengamos una rutina vigorizante y que además podamos distinguir entre el agotamiento físico y el agotamiento mental. Y esto es muy importante, debemos aprender a conocernos. A veces estamos agotados físicamente, pero no mentalmente. Inclusive, tenemos reportes de muchos emprendedores que nos dicen a través de las redes sociales que cuando están cansados, y cuando están cansados físicamente, pero no mentalmente, trabajan hasta mejor. Ocurre mucho también esto en el mundo de los deportes. Es decir, hay como un sobretrabajo, un brinco, un salto cualitativo dentro del primer salto que podemos hacer físicamente. Y esto responde a las rutinas saludables que es necesario que desarrollemos. Es necesario que tengamos rutinas de ejercicio físico que sean sencillas, que sean constantes y que nos ayuden desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista mental, porque todo está unido. Los seres, cada ser humano es un sistema. Y la primera recomendación que hacemos en Gerencia para Todos es que apliquemos la Gerencia en nuestras propias vidas con nuestra primera y principal empresa. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente es nuestra primera y principal empresa. Un verdadero gerente, lo primero que Gerencia es su propia vida. Entonces, es necesario que nos despertemos sintiéndonos renovados. Y eso requiere un entrenamiento mental para tener un despertar radiante. Es necesario que descansemos. Es necesario que hagamos ejercicios para distendernos, para facilitar la transición del sueño al estado de vigilia. Es necesario que, sobre todo en los momentos antes de levantarnos de la cama, ya nos despertamos, pero antes de levantarnos de la cama, nos programemos positivamente para que nos levantemos con un buen pie, que llaman. Esa expresión sí es legítima y tiene un valor. Es necesario que nos sobrepongamos al letargo vespertino también. Conviene desayunar y almorzar para mantener un nivel de energía estable durante todo el día. Eso es muy importante. Es necesario que tengamos ese orden mental. Y es algo que no es fácil, que requiere mucho pensamiento. Pero resulta que todo comienza por el pensamiento. Y aquí, por supuesto, insistimos mucho en este punto. Pensar positivamente para tomar mejores decisiones. Si además tenemos un manejo adecuado de nuestros niveles de energía. Por eso, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de Pactibilidad económica. Investigaciones de mercado. Coaching. Desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.